Más de 100.000 kilos y cerca de 70 variedades de manzanas han sido transportadas en camiones a un festival de la Universidad de British Columbia en Vancouver, para celebrar uno de los frutos más importantes de la región. Es la edición número 24 del Festival Anual de Manzanas, UBC. Comenzó en este lugar del campus de forma muy modesta. Ahora, el festival atrae a cerca de 20.000 personas por más de dos días cada año. El primer fin de semana, después de Acción de Gracias, le da a los residentes de la ciudad la oportunidad de degustar y comprar manzanas en los camiones de las crecientes regiones de Okanagan y Fraser Valley. Lo que es realmente importante es que estos pequeños agricultores o pequeños horticultores son apoyados, así que esto es lo que estamos haciendo. Estamos celebrando a los productores de la Columbia Británica. El festival cuenta con variedades hereditarias como la Grimes Gold y la Bramley Seeding, pero también hay nuevos tipos de manzanas disponibles como la Ambrosia y la Salish, que fue presentada hace solo unos años. Wilfred Menel fue el agricultor que trajo la manzana Ambrosia al mercado. Todo surgió en 1996, después de que una pícara plántula echó raíces en su huerta de la Columbia Británica, produciendo una manzana que nunca se había visto antes. Desde entonces, Menel ha estado viniendo al festival para mostrar sus manzanas. Creo que esta es una maravillosa oportunidad para que la gente pueda adquirir un gusto por las manzanas, porque hay una gran variedad. Hay como 60 diferentes variedades para ser probadas en la carpa de degustación todos los años, y cada temporada es diferente. Para mí es un lugar maravilloso. El festival también da a la gente la oportunidad de salir en los colores de otoño, y probar diferentes alimentos de la cosecha de la temporada, como empanadas, calabazas y caramelos. Pero sobre todo, es todo acerca de las manzanas. Las manzanas simplemente tienen la esencia del otoño, ya sabes. Son crujientes y deliciosas y muy refrescantes. Es lo que realmente marca el cambio de las estaciones. Yo sabía que cuando mi papá siempre traía a la casa la sidra de manzana, es porque era otoño. La fiesta de la manzana de la UBC concluye este domingo, y todo lo recaudado va en fondo de la ayuda del Jardín Botánico de las Universidades. Con información de la oficina en Vancouver, Canadá, Noticias Xinhua.